El patito Aló patito Si ya estoy a 5 minutos patito Presta, presta, presta Eso es lo que nos habla Aló eriquita Charito Por favor venga rapidito Vean le estamos esperando Acá le tengo un traguito Vean venga venga Ay Dios le pague Y estos guambras borrachos Ay me voy ¿Qué están haciendo? ¿Qué están tomando? Es que no hay carnaval ¿Quién dice que no hay carnaval? Apúrense que no ven que nos están esperando Allá en el Noste Estados Unidos Vamos rápido que ya nos está esperando La banda de bandas Que si hay carnaval ¡Muévanse! ¡Sí, sí, sí! Chicos, chicos Ahora si vamos a hacerle a los chicos de la radio Hacer sentir y bailar lo que es un verdadero bandazo carnavalero ¡A lo tuco! ¡Vamos! Con tu banda orquesta ¡San, san, san Jerónimo! Y la lucha ¡Viva el carnaval! ¡Que viva! En el carnavalito vamos a cantar En esta fiestita Todos a bailar Un carnavalito vamos a cantar En esta fiestita Todos a bailar Tomando un traguito Comiendo un cuicito ¡Se bailan bien bonitos! Cosas, cielo, oriente Región insular Grito ecuatoriano Vive el carnaval Sus tradiciones Nos alegrarán Nos llenan de orgullo Y nunca morirán Sus tradiciones Nos alegrarán Nos llenan de orgullo Y nunca morirán Y para que lo goce Don Carlitos Aukilla Y toda su hermosa familia ¡Allá en Guamote! ¡San, san, san Jerónimo! Carnaval a los duro Para mi Ecuador Y el mundo entero Y como suena ese trombón ¡Maestro! En el carnaval Me pongo a cantar Y con mi longuita Voy a disfrutar En el carnaval Me pongo a cantar Y con mi longuita Voy a disfrutar Y con mi bandita Las pongo a bailar Con carnavalito Vamos a gozar Tomando chichita Muy contento estoy Y así chumadito Cantando Tomando chichita Tomando chichita Muy contento estoy Y así chumadito Cantando de voz ¡San, san, san, san Jerónimo! ¡San, san Jerónimo! Y ahora, la banda de bandas, junto a la radio internacional ¡La Tuca! Y la Tuca va llegando, y la Tuca va llegando Desde los ecuatorianos, un traguito va brindando Los días del cariño Con la Tuca sí se baila, con la Tuca sí se baila Sí se canta y se toca, una chicha bien sabrosa Los días del cariño Taita y mamá carnaval, Taita y mamá carnaval Están haciendo un dulcito, botando un buen bolvito Los días del carnaval A la voz del carnaval, todo el mundo se levanta Todo el mundo se levanta ¡Qué bonito es el carnaval! ¡Cómo lo baila la gente, Tuca! ¡Así! Va conociendo la voz Va conociendo la voz Y del que suspirando canta Del que suspirando canta ¡Qué bonito es el carnaval! ¡Y todos cantamos! Ay, lara, lai, 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 lai Y vamos a saltar Chico mismo es del carnaval Sabroso Calladito, calladito Por imposible, mío, por imposible de que, por imposible de que, que odita es carnaval Chico mismo es del carnaval Desde el año ecuatoriano un traguito va brindando los días del carnaval Con la tuca si se baila, con la tuca si se baila, si se canta y se toca Una chicha bien sabrosa los días del carnaval ¡Gracias por ver el video!